Valencia se ha convertido en punto de encuentro de expertos de todo el mundo en el ámbito de las máquinas eléctricas. Durante cuatro días, la ciudad es sede de la International Conference on Electrical Machines, ISEM 2022, que con casi 50 años de historia, celebra su XXV edición en las instalaciones del Palacio de Congresos. Aquí se concitan los grandes investigadores a nivel mundial en materia de máquinas eléctricas que, como sabemos, están expandiéndose a nivel de la sociedad actual en múltiples aplicaciones, no solo industriales, como ya venían siendo utilizadas desde hace décadas, sino también a nivel, por ejemplo, del vehículo eléctrico, que está de gran actualidad, es el componente fundamental, el motor eléctrico del vehículo eléctrico, y también las máquinas eléctricas juegan papel fundamental en otras aplicaciones, por ejemplo, energías renovables, energías limpias, generación de energía limpia, por tanto, son máquinas cruciales ya no solamente para las sociedades actuales, sino para las sociedades del futuro. Entre el 5 y el 8 de septiembre, medio millar de inscritos de diversos países del mundo presentan los últimos avances en máquinas eléctricas, incluyendo aplicaciones de vanguardia. Los trabajos son básicamente la investigación más reciente en materia de motores eléctricos y máquinas eléctricas en general, en muy diversos ámbitos, desde vehículos eléctricos, motores operando en aplicaciones industriales, tratando aspectos desde diseño de motores, aspectos de optimización térmica, fiabilidad, diagnóstico de averías, etc. Y cubren, además, un amplio espectro de máquinas eléctricas, desde motores, generadores, transformadores, y pasando desde las modalidades, podemos decir, o variantes constructivas más tradicionales, hasta los diseños más modernos que se están desarrollando actualmente. Durante su celebración, ICEM 2022 premiará también las mejores investigaciones de estudiantes de doctorado en el Student Forum, gracias al Yorma Ludmi Award. El Yorma Ludmi Award se estableció hace unas ocho ediciones del Congreso, y básicamente es un premio que se otorga a los tres mejores trabajos de estudiantes de doctorado durante el Student Forum, los estudiantes de doctorado presentan su investigación realizada durante el periodo de doctorado, y hay un comité que evalúa las propuestas, y en base a tanto la calidad de las mismas como de los resultados obtenidos, se les otorga el correspondiente, se selecciona a las mejores y se les otorga el correspondiente premio. Es un estímulo para estudiantes jóvenes que están desarrollando el doctorado y que desean tener un premio a esa labor investigadora que viene realizado. Tenemos un total de 12 propuestas este año que han sido finalmente seleccionadas, los finalistas de esta edición, y provienen de muy diversos países a nivel mundial. ICEM 2022 está organizado por el Instituto Tecnológico de la Energía, la Asociación ICEM y la Universidad Politécnica de Valencia. Esto es un refuerzo a nuestra acción, sobre todo al ITE, el Instituto de Tecnologías Eléctricas, que es la confluencia entre la industria de la energía y la comunidad científica y la Universidad Política de Valencia, que unen esfuerzos hace 25 años en construir este futuro que hoy es una realidad.